¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios. A quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Salmo 42, versículo 6. Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios mío, buenos días, mi Dios. He despertado a un nuevo día, por tu gracia y por tu amor que lo has permitido. Quiero alabarte, quiero adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. Quiero alzar mi mirada al cielo y decirte que te amo, que eres mi Dios. Dios, quiero que sepas cuánto significa para mí que tú, con tu amor, con tu bondad y misericordia de Padre Dios, me hayas mirado. Hoy, quiero que sepas que creo en ti, que en ti he depositado mi confianza. Hoy soy más consciente de que tengo que enfrentar los retos que la vida me va planteando, que el camino es difícil, pero que de tu mano los caminos se allanan. Hoy soy consciente, amado Dios, que no puedo huir cobardemente de las situaciones adversas, en los momentos de prueba. Por eso, en este nuevo día, aclamo a ti, mi Señor, para pedirte tu fuerza, tu guía, tu protección, tu bendición. Pedirte que habites en mi corazón y desde ahí me ayudes a enfrentar cada momento, cada circunstancia. Señor, que me animes siempre a darlo todo, a luchar y perseverar, confiando en tu poder, mi Dios, que todo lo puedes, porque no conoces de imposible. Os ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en este día a salir con fe, a conseguir todos mis planes, mis propósitos. Ayúdame a esforzarme, Señor, y no dejes que las caídas me hagan perder la esperanza y la confianza. No me dejes de fallecer ante la prueba. Yo creo en ti, yo te necesito, mi Dios, y sé que tú no me abandonas nunca, que jamás me dejarás solo. Señor, Jesús, confío en ti y en tu poder, en tu insondable misericordia. Gracias por tu amor sin límites, Señor. Gracias por todas las bendiciones que me has regalado y por todas las que derramarás en mí en este nuevo día. Desde ya, doy gracias y sé que me ayudarás a alcanzar todas mis súplicas, todo lo que he confiado en ti. Yo te entrego mi vida y a mi familia. Te entrego todo mi ser y todos mis planes en este nuevo día. Y lo voy a realizar todo, confiando en tu amor, confiando en tu poder. Oh, Dios, tú me has dado vida. Y me has dado, Señor, la oportunidad de conocerte. Gracias por este momento en que encomiendo mi nuevo día. Porque tú me has dejado sentir que me amas. Gracias por estos momentos de oración. Por este momento de intimidad junto a ti, mi Dios. En el que puedo sentir tu presencia. Darte gracias por todo lo que hiciste, por mí. Y por todo lo que tienes pensado hacer hoy. Y encomendar a ti, estos planes y estas necesidades de este día. Gracias porque tú nunca me dejas. Y por hacerme sentir que me amas, que para ti soy valioso. Por regalarme la oportunidad de creer. Ese regalo de la fe, que lo recibo en mi corazón. Y te pido, mi Dios, aumenta mi fe. Y gracias por invitarme a vivir con alegría de tu mano, confiando en tu misericordia. Quiero librarme, oh Dios. Quiero librarme de todos los sentimientos impuros. Quiero librarme del odio, de la venganza, del rencor. Que le hacen daño a mi corazón y a mi alma. Y son la causa de tantas enfermedades. Os ruego, mi amado Señor. Pasa tu mano sanadora por mi cuerpo, por mi mente, por mi alma. Por todo mi ser. Y libérame de todo lo que no está bien. Libérame de todo lo que no viene de ti. Libérame, mi Dios, de todo lo que me aparta del camino de la salvación. Sana en mí, os ruego, todo mal sentimiento y toda enfermedad del cuerpo y del alma. Sé que tienes el poder para hacerlo. Y hoy os ruego, mi Dios, haz grandes maravillas en mi vida. Haz grandes milagros en todo mi ser y en mi familia. Yo confío que al librarme de todo mal sentimiento, muchas enfermedades físicas sanarán. Y mi alma encontrará de nuevo la alegría. Por eso te pido que me des la valentía de aprender a perdonar. De aceptar tu palabra y obedecerla. Te pido, vengas a liberarme de todo lo que me ata. Y permite que pueda quedar limpio. Y permíteme ver todas las bendiciones que tienes para mí, para mi familia. Devuélveme la alegría y la confianza. Toma mis emociones. Toma mis impulsos y jamás permitas, oh Dios. Que haga las cosas a mi manera. Sino que actúe como tú quieres. No permitas que los defectos y los errores que tengo en la vida. Me hagan despreciarme a mí y despreciar al mundo. Ayúdame a valorar mi vida y a los seres que amo. A los seres que me aman. Y ayúdame a confiar cada día más en ti. A creer en mí. Ayúdame a perdonarme y amarme, Señor. Para poder amar a mi prójimo. Y amarte a ti por encima de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús os pido. Ayúdame a perdonar. Y a entender que sólo tú eres perfecto. A entender que tú miras en mi mente y en mi corazón. Y a creer que con tu ayuda. Poder librarme de todo lo que afea mi corazón. De todo lo que me aparta de tu amor. Os doy gracia, Dios amado. Porque estoy seguro que me escuchas. Porque es tu promesa. Y sé que en este momento estás tomando nota de mi necesidad. Bendice a todos aquellos con los que comparto la vida. Y aquellos que con sus palabras y consejos. Tratan de ayudarme. Quieren ayudarme a vivir a tu manera. Y a realizarme como hijo tuyo. Señor. Quiero comenzar este nuevo día bajo tu amparo y tu protección. Os ruego. Bendice mis sueños. Libera mis pensamientos y mi corazón. Llénalos de tu amor. De tu paz. Para solo así descansar tranquilo. Mira Señor. Mira mi corazón deseoso de agradarte. Hoy. Todo lo que para mí parece imposible. Te lo entrego altísimo Señor. Porque sé que para ti todo es posible. Y que según sea nuestra fe. Serán las maravillas que tú podrás sobrar en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos y concédenos la alegría de amar. Y en este nuevo día. Déjanos saber siempre y preguntarnos antes de hacerlo. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús? ¿Cómo lo hubiera dicho Jesús? Padre. Me entrego del todo a ti. Me abandono en tus brazos. Y por todo lo que hagas en mí. Te doy gracias. Os amo. Y os pido tu bendición Señor bueno. Que me alcance a mí. A toda mi familia. A todos mis sueños. A mi relación contigo. Y a lo que tú sabes que más necesito. Que con mi corazón abierto yo recibo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. 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 Gracias.